Hola, yo soy Deus Expedio y bienvenidos a mi canal, porque esto es la edición número 30 de Noticias Gamer. El encargado de la edición de Xbox One, Phil Spencer, ha dicho que Xbox One probablemente no supere en ventas a PlayStation 4. Sí, como lo escucharon amigos, Phil Spencer dijo en una entrevista para Eurogamer que ellos no creen que lleguen a vender más que PlayStation 4, ya que desde un principio cometieron errores que provocaron la pérdida de la confianza de la gente, errores como las políticas y restricciones que pusieron en Xbox One en el momento de su lanzamiento, lo cual causó que mucha gente que tenía Xbox 360 se pasara a PlayStation 4 con la llegada de la actual generación, Spencer dice que mientras logre mantener la confianza de sus usuarios, seguirá en lucha, pero que ahora todos sus esfuerzos están concentrados en los videojuegos y en cómo tratar a sus consumidores de Xbox One. ¡Ay, Phil Spencer, eres todo un loquillo! Bethesda ya anunció los requisitos técnicos para correr Fallout 4 en PC. Así es amigos semi-dios todopoderoso gamer de PC Master Race, Bethesda acaba de anunciar los requisitos técnicos de Fallout 4 para los usuarios de PC, los cuales son... ¡Ay, bueno, yo no voy a leer todo eso, mejor pónganle pausa al video! Y vayan pensando en vender un riñón para actualizar su bastión sagrado del que los mortales llamamos PC. Los latinoamericanos compramos más Xbox One que PlayStation 4. Estudio realizado por el medio Gear Note demuestra que Xbox One vendió mejor que PlayStation 4 en Latinoamérica en el año 2014. Actualmente se trata del segundo mercado en ventas del mundo, con un total de 2,8 billones de dólares en el año 2014, solo por debajo de ASI. Y parece que 2015 ha sido un buen año para Microsoft, así que tendremos que esperar su reporte de ventas este fin de año. Nintendo lanzará un pack con Wii U y los juegos de Splatoon y Mario Kart 8. No hay que ser muy listo para saber que Mario Kart 8 y Splatoon son juegos del catálogo de Wii U que a fuerza tienes que tener, y Nintendo lo sabe, así que va a lanzar un pack de Wii U con estos dos juegos. El paquete saldrá a la venta el 30 de octubre y contendrá la edición deluxe de 32 GB del Wii U, junto con Mario Kart 8 y Splatoon en formato digital, preinstalados en la consola. El precio aún no ha sido anunciado oficialmente, pero se especula que podría costar 250 dólares. Super Meat Boy llega a Wii U Uno de los indies más populares de los últimos años es Super Meat Boy, y llegará a la más reciente plataforma de sobremesa de Nintendo. Los desarrolladores explican que este juego estaba planeado para salir en la antigua Wii, pero por su poca potencia tuvo que ser lanzada solamente en Xbox 360 en el 2010. El juego actualmente también se encuentra disponible en PlayStation Vita y PlayStation 4, y prepara su llegada a Wii U muy pronto. Assassin's Creed Syndicate pesará 40 GB en Xbox One. Mmm, este, sí, esa es la noticia. ¿Qué más quiere que le diga? Dazuke, un jugador regular del juego Minecraft de alrededor de 40 años de edad que vive con sus padres, y no es como si eso ya nos dijera mucho de él, estaba realizando un streaming del juego cuando decidió hacer una pequeña pausa para enseñarle a las personas que lo veían su nuevo encendedor, el cual como se muestra en el video, el japonés no tiene la menor idea de cómo usarlo, pero sigue probando y decide rellenarlo con un líquido inflamable para encendedores, y ahí fue donde todo empezó. Mientras que el japonés trataba de apagar un pequeño incendio que se produjo en sus propias manos, a sus espaldas estaba creando un incendio mayor, el cual lo trasladó al lado de un mueble, porque todos sabemos que los muebles no se incendian. Ah, y luego de eso intentó apagarlo con un cartón, porque todos sabemos que esa es la mejor forma de apagar un incendio. El video fue resubido por otro usuario, el cual actualmente tiene 9 millones de reproducciones. Este fin de semana Microsoft dio gratis el multijugador de Xbox 360. Este sábado y domingo pasado, Microsoft decidió dar el acceso multijugador gratis a los usuarios de Xbox 360, acceso el cual solo está disponible para usuarios de Xbox Live Gold. Lástima que Noticias Gamer sale todos los lunes y no se los pude anunciar a tiempo en el canal, pero que bueno que me siguen en Facebook y se dieron cuenta a tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno amigos, eso fue todo por la edición número 30 de Noticias Gamer, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana y... ¡Chao! Game Over ¡Suscríbete al canal!